Por favor, no llores, por favor, yo te prometo, te escribiré Si es que para de llover Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan, tan Calambres en el alma, cada cual tiene un tripe en el bollo Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Porque me tratas tan bien